Música Para mi Maradona es Dios Para mi Maradona es Pueblo Ellos tienen una bruja Nosotros tenemos a Dios Gracias Diego Maradona es lo más grande que hay Encima que está acá en el templo Es algo inexplicable Con la azul y blanca, está en el templo Dios loco, todo, mirá, fiesta No falta nada acá Diego, es lo más grande que hay en la vida Es el jugador más grande de toda la historia Y hoy, a partir de hoy Va a tener nuestro escudo El escudo del pueblo platense El club que alguna vez se llamó Irracha de Grima de Eva Perón Hoy tiene Diego Armando Maradona Música Pinchado, decime qué se siente Música 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 ¿Cuánto vamos a poner por esta cancha, muchachos? ¡Todos juntos! ¡Todos juntos! Ustedes, ustedes son los que nos van a dar el plus como para ganar los partidos. ¡Y los vamos a ganar! ¡Y los vamos a ganar! Por último, quiero pedirle encadencidamente a todos mis futbolistas que cuando yo los tire a la cancha se amaten por toda esta gente. ¡Gracias! ¡Gracias por ver!